El primer ministro palestino Ismail Anía y el presidente del AP, Mahmoud Abbas, llegaron finalmente a un acuerdo para la formación de un gobierno de coalición. En la reunión mantenida en Gaza el lunes se pautaron los lineamientos generales del nuevo gobierno. Fuentes de Hamas señalaron que la coalición se basará en el documento de los prisioneros y en la iniciativa de paz árabe del 2002, la que insta a abrir negociaciones con Israel y a reconocer su existencia dentro de los límites del 67. Según se reporta, en las 48 horas siguientes al acuerdo renunciará el actual gobierno de la autoridad palestina y se formará un nuevo gabinete. El futuro gobierno será una coalición de Hamas y Fatah. El avance en las negociaciones entre las partes es el resultado del reconocimiento, aunque indirecto, del Estado de Israel por parte de Anía. Mahmoud Abbas declaró el lunes que han llegado a un acuerdo, felicitó al pueblo palestino y llamó al cese de la huelga de los empleados públicos. Resaltó que para poder seguir avanzando se precisará de la completa cooperación tanto de los políticos como del pueblo. Según parece, Anía permanecerá como primer ministro y Abbas se ocupará de todo lo relacionado a las negociaciones con Israel.